¡Bienvenidos a Gona in Life! Y me he decidido por uno de los nombres que me dijisteis Y se va a llamar el dragoncito Atentos chicos, un nombre épico Targaryen se va a llamar ¿Por qué chicos? Porque uno de vosotros lo dejo Y yo soy fan de Juego de Tronos Y Targaryen es una familia muy relacionada Con los dragones y me ha hecho gracia Está muy bien el nombre, me gusta Y como me ha hecho gracia chicos Pues le vamos a llamar así Está muy bien porque luego en plan amistoso Se le puede llamar Mini Targaryen O Mini Tar Ya veremos chicos como le vamos llamando En fin, he estado desde el último episodio Haciendo unas cuantas cosillas Sobre todo recoger materiales Como por ejemplo este Para seguir con nuestra pequeña aventura Ya sabéis que tenemos algunos retos Como intentar hacer todas las mesas de crafteo Del planeta dentro de Trou Porque había mogollón Y hay algunas que hemos hecho Otras que nos quedan por ahí pendientes Pero la verdad es que la siguiente mesa de crafteo Que si os acordáis que la última que hicimos fue esta La siguiente cuesta una barbaridad hacerla Pero muchísimo O sea, pide un montonazo, montonazo de materiales Y aunque he estado recogiendo y subiendo un poco de nivel El domador de dragones Porque vamos a seguir con la clase Porque me está flipando Aún así, no... Yo que sé O sea, no tengo materiales suficientes Por ejemplo, impide Cien de infinium Pues yo he cogido un montón Y tengo noventa y cuatro O sea, imaginaros, chicos En fin, va a ser complicado Pero igual lo iremos haciendo He estado ordenando por aquí un montón de cosas Y como no, chicos Vamos a ir de nuevo a la aventura Eso sí, me voy a pasar por casa De un vecino que he visto antes Que tiene una cosa, chicos Que os tengo que enseñar Porque me ha gustado mucho Hola ¿Qué tal? ¿Conoces a Targaryen? Es colega Este tío, ¿por qué...? Lleva ese casco y es un vikingo o algo Un tío rebelde en el mundo de Trou En fin, hay una torre ahí, chicos Y un montón de cosas Que os quiero enseñar Y vamos a darle caña, como siempre Además que... Lo que es la clase esta de dragón De los dragones Domador de dragones La cogimos el otro día Nos dieron una habilidad Que era como una bomba Que era esto Y he estado pensando, chicos En que se pueden hacer unas trampas Increíbles ¿Por qué las bombas se mueven? ¿Son mitad dragón las bombas? He estado pensando Que se pueden hacer unas trampas Y unas locuras en mazmorras Con ellas Que puede ser Absolutamente bestial Hay alguien que ha hecho Una sandía gigante Con carita feliz Buena gente por aquí En los mundos de Trou Bueno, la casa que os digo Es esta, chicos Yo me he colado Ya sabéis que estoy Hasta que pillo un poco el juego Pues estoy aquí trasteando De espía Por las casas ajenas Y resulta que en esta casa Además de que Mola y tal Y es una torre Me he dado cuenta De que hay una mesa de crafteo Muy extraña Que de hecho Creo que la podemos hacer Pero gasta un montón de materiales Para lo que es Pero me parece Súper graciosa Es esta mesa de crafteo No me parece graciosa Por su forma Sino porque Bueno Pues aparece una máquina Como de bolitas O algo así Sino por lo que se puede hacer en ella Se llama Fan Factory Y Yo creo que se utiliza Para el tema de los minijuegos Aquí dentro de Trou Vital Estoy viendo fantasmas Por ahí a lo lejos ¿Lo habéis visto? En fin Se ven Perfiles de la gente Eso me da miedo Se supone Que es como para cosas así divertidas Aunque es un poco raro Porque por ejemplo Se pueden craftear Los pinchos Que hemos visto en mazmorras Que tanto nos han pinchado Pues aquí se pueden craftear Es rarísimo Porque también se pueden craftear En la misma mesa Pelotas Para jugar al fútbol O sea Increíble chicos No he hecho ninguna pelota Porque quiero verlo con vosotros Y creo que va a ser emocionante Hay una de básquetbol Otra de no sé qué En fin Yo había pensado Por ejemplo En hacer Una Una bola de De vaca O sea ¿Qué es esto chicos? Tenemos que verlo Creo que se puede jugar con ella Y todo O sea Y Bah Eso me encanta chicos Este tipo de detalles Por ejemplo En throw Me flipa ¿No? Porque con esos minijuegos Y eso Pues la verdad es que Te lo pasas súper bien Con los amigos Y siempre está súper bien Bien ¿Estáis preparados Para la bola vaca? Sí ¡Bola vaca! ¡Yo te invoco! Ahí está Pero ¡Qué cachondeo! En un server lo vi Os lo comenté En anteriores episodios Yo creo Que se podía jugar Con las pelotas Y atentos Es que la vas golpeando Y se va moviendo O sea Con esto puedes hacer Campos de fútbol Jugar al baloncesto Puedes hacer mil cosas O sea Me imagino Vamos Y esto Me mola cantidad Lo que no sé Es si se puede volver A recoger la pelota Porque eso sí que estaría Bestial Creo que no se puede Pero es un pequeño fallo Lo demás Jolín Qué pasada O sea Y es una vaca Y bota Y se mueve Me mola Vamos Targaryen Pégale ¡Oh! ¡Qué bolazo le ha metido! Así jugando al baloncesto Chicos Aquí entró Mira la luna Como llega Bueno en fin Como no se pueden recoger Las bolas Estoy bastante seguro Que vamos a dejar Algunos recursos Preparados Para hacernos una Fun Factory Para nuestra casa Yo creo que estaría Bastante bien Pero ahora chicos Vamos a continuar Con la aventura Tengo muchísimas ganas De subir a nivel 4 Con el domador De dragones Y conseguir más objetos Y más materiales Así que vamos a darle caña Otra vez al mundo Del nivel 1 al 3 Oh yeah ¿Qué aventura nos esperará hoy? No tengo ni idea Mánster lo sabe Tú lo sabes Amigo ¿Quieres que te churrasque la cena? Yo Soy cocinero también ¡Eh! Tiene como una especie De señor cuadradito ¡Qué mágico! En fin chicos Vamos a lo nuestro Tenemos que buscar Una bonita mazmorra Y una zona Interesante Creo que voy a ir Hacia el este Ahí a lo loco Porque me ha dado por ahí Tenemos que conseguir Ah y también necesito Creo que para la mesa Esa de Fun Factory Que luego lo vamos a mirar Si puedo hacerla Creo que necesito Tarros vacíos Que me los dan Estas plantitas tan raras Así que lo vamos a ir recogiendo Y materiales Pues bueno Ya sabéis De forma random Un poquito Por ahí Un poquito por allá Si nos dejamos algo Pues tampoco pasa nada Me interesa también Sobre todo eso Subir De nivel Un poquito Al tomador de dragones Wow Ya veréis Las trampas Que se montan Con las bombas Si que me interesa Un poco eso Esto es Ilumin... ¿Cómo se llamaba? Infinium Que es la bomba Así que esto Si que lo voy a recoger Y si que Si que me interesa Subir el domador De dragones Para viajar Al siguiente mundo Y ahí hay Yo creo que Muchos más materiales Prácticamente todo Lo que he estado Farmeando yo De materiales Y eso Lo he conseguido Con el pistolero Así que bueno En fin Yo creo que Va así ¿No? Cuanto Más nivel tienes Y más mundos Chungos Visitas Pues supongo Que recolectarás Más ¿No? Tiene sentido Aunque no lo sé seguro Vamos a seguir En la misma dirección Quiero que voy Hacia el este Y nos vamos a ir fijando Parece que hemos tenido Buena suerte Porque en este mundo No hay demasiada gente Así podemos pillar Todas las mazmorras O eso Esperemos De momento No veo ninguna Aunque ya sabéis Que estoy cegato Lo mismo Me he pasado alguna Pero Ojo amigo ¿A dónde vas tú? Targaryen Tiene una bolita de fuego Para ti Es que esta clase Chicos Había pensado Jugar hoy Con el pistolero Pero Dios mío Pensando en lo de Hacer las trampas En las mazmorras He dicho No, 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 no Hoy volvemos Con el domador De dragones Que me ha molado Y parece que a vosotros También os moló Porque También lo estuvimos Preguntando en los comentarios Y tal Y dejasteis muchos comentarios Diciendo que La clase De verdad Que sí que molaba O sea que Bien chicos Me gusta que coincidamos En gustos De momento Es que el dragoncín También mola Es un añadido Mira Voy a montar una trampa Este Para que veáis La idea que os digo Hola señorcito ¿Cómo lo llevas? El tío Le atraigo Tengo aquí las bombas Preparadas Y atentos ¡Bueno! Lo habéis visto ¿no? Madre mía Masacre La que se puede liar Con esta clase Yo no sé si habrá combos Tan buenos Con las demás clases Pero vamos Este combo Lo he pillado Enseguidita Y me ha molado Vale Vamos a ir Cogiendo las botellitas Igual pongo por aquí La casa chicos Y vamos a ver Que necesito Para la fun factory Hay tantas mesas De crafteo Y tantas cosas Que quiero Saber que es Difícil Vale Eso es una mazmorra Vamos a echarle un ojo Por ahí se cambia de bioma Pero esto no sé si realmente Ah Creo que sí Bien Vamos a por la primera Chicos Vamos a ver si subimos de nivel Aunque Con el domador de dragones También he hecho un par de mazmorrillas Estamos un poco menos A un poco menos nivel En el anterior gameplay Pero Probando Probando Las cosillas nuevas Pues le he subido un poquito No demasiado Espero que durante el día de hoy Lleguemos a nivel 4 Que sería bestial Para seguir con la aventura Ojo Vale Ojo que ya empiezan los pinchos Me molaría Craftear unos pinchos de estos Para casa Sería como terrible ¿No? Para el jardín Poner unos pinchos Por si se cuela alguien Oh Me pincho Me pincho Uy madre Como me baja la vida Menos mal que tenemos Las pociones cargadas Vale Ojo que voy a lo loco Vale Pinchito por aquí Pinchito por allá Ahí está Vale Y el boss Uy Me ha parecido oír algo Tiene que estar por aquí cerca ¿Eh? Yo creo Uf Vale Demasiados pinchos Vamos a hacer maniobras aéreas Y todo Vale Este es el sótano Aquí está nuestro objetivo Y vamos a liársela Pero bien Vale Creo que son oleadas Cuando sale la maldita calavera esta Creo que son oleadas de bichos O Minius Totem Así que ya no lo vamos aprendiendo Pues Tomar bombitas Guapos Vamos a poner bombitas Todo el rato Wow Es que hace daño en área O sea Que locura Vale Segunda oleada Porque ahora solo me deja poner una Vale 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 Tranquis 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 Y comeros la bombita Oh yeah Así se hace Chicos Madre mía Que hambre tienen Vale Oleada Dos de dos Completada Nuestro premio Por favor En esta no hemos tenido Boss oleadas Me mola Wow Me mola que haya cosas diferentes En cada mazmorra Otra vez un Un collar de perro Chicos Nos ha vuelto a tocar A ver si este Si que es más bueno Me quita un poco De daño mágico Y me da Velocidad de ataque Hmm Velocidad de ataque Yo tengo un lanzallamas La velocidad de ataque Nos vendrá bien Es algo que no No se si Eh Vamos a dejar el collar De momento ahí Ya lo revisare Y vamos a continuar Yo quiero cargarme Un boss tocho Con bombas Eso estaría muy bien Y aparte Las botellitas Espera Vamos a ver si En serio Tengo que hacerlo ¿Dónde hay un sitio Para poner nuestra casita Que lo vamos a ver Ahora mismo Si puedo craftear Lo que es que no tengo Ni idea si puedo craftear Esa mesa de crafteo O sea la de fan factory Hacer pelotitas Pero si se puede hacer Dios que show Imaginaros Ostras ostras Eso me Eso me mola Imaginaros que Nuestra casa En vez de Construir a lo mejor Una torre Una casa O lo que sea Podríamos construir Un campo de fútbol Y poner ahí pelotas Para que la gente juegue Sería genial Ponerlo en mitad Del servidor Para que todo el mundo Ostras esto No se ni que es O sea Si os lo digo Parecen bombas Pero ahora Lo vamos a echar un ojo Muchas cosas Por descubrir hoy Como todos los días Siempre intentando Dominar el mundo Vale Vamos Ahí está Vale Vamos a revisar Que narices es eso Si son bombas Somber soul Creo que esto Me lo puedo poner aquí No Hmm Ah Pone que es para craftear cosas Ok Vale Pues de momento No me voy a preocupar Por ello Vale Seguimos hacia el este Hay enemigos por ahí Hay iluminium De ese por ahí O Ay Se me va el nombre Infinium Creo que se llamaba Y por aquí Hay mazmorras En los árboles Eso me mola Pero quiero poner la casa Antes Tenemos que buscar Un buen sitio Vaya Nos empieza a llover Esto es una señal De que no entremos ahí Nah Me da igual Me la voy a jugar Vale ¿Dónde hay un sitio Para la casa? En serio Vamos a mirar Es que no veo nada Ah Vale Ya Ya veo Mira Vamos a poner la casa Y yo creo que Nuestro próximo destino Va a ser el maldito árbol Y le vamos a dar bastante caña Vamos Venga bichito Ven aquí conmigo Bueno bueno Todos vienen a por mi ahora Ojo Vamos Targaryen Tírales Una maldita bola Toma Que bolazo le ha metido Vale Ahí está Si señor Esto lo cogemos Y la casita La vamos a poner aquí Pero ya La madera esta También se utiliza Para mogollón de crafteos Así que nos viene bien Vale Mira que bolita Toma guapo Oh La mitad de la vida afuera Vamos Chamuscadito Mosquitos chamuscados Hay gente en el mundo Que come Insectos chamuscados Así que No es tan raro ¿Verdad? Vale Voy a mirar Crafting bench Ah vale Si 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 Lo tenemos aquí Fun factory Fun factory Tengo un inglés Bestial Y necesitamos 50 20 Y 100 Pero creo que aquí Tengo más O sea que Me lo podría hacer Chicos Podría hacerme esa mesa Ya no se si Guardar los materiales Para hacer la otra mesa De crafteo O hacer mesa Para pasar un buen rato Chicos No tengo ni idea Tengo que pensarlo De momento voy a ir guardando Todo por aquí Lo tengo bien ordenadito A ver Ahí lo tenemos Y los botes ¿Cuántos tengo? Me pedía 20 Creo Y tengo 24 Wow Pues podríamos hacerlo En fin Creo que lo voy a dejar Para Entre episodio y episodio No se si lo voy a hacer O haré la otra mesa De crafteo Pero ya os lo diré Chicos Es que el tema De los baloncitos Y eso me hace mucha gracia No se porque Soy así chicos Todo lo que sean Minijuegos y cosas así Me divierte mucho Así que lo mismo Si que Conseguimos esa mesa De crafteo Ostras Hay dos mazmorras Una y dos chicos Son mazmorras gemelas Pues mira Si le damos caña Lo mismo Podemos hacernosla Y ya subimos a nivel 4 Va Venga Que podemos con ello A ver que boss nos sale Porque salía aleatorio Pero ojo Vamos a hacerlo con cuidadito Que no quiero tampoco Hacer mucho loco Aunque estamos cerca Hemos puesto la casa cerca Vale Ojo que hay dos Vale Lo tengo Vale Algo nos dan Wind get one Eso suena como una varita Es una varita Pero me quita de todo 22 Nada Pues entonces nada Aquí sueltan Sueltan muchos objetos En esta zona Pero Luego realmente No hay demasiados objetos buenos Al menos de momento Supongo que cuando vayamos Al otro mundo Hacemos más morras Oh 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 Más chungas Pues nos darán más cositas Vamos a ver Ah vale Es por ahí Ojo Con las trampas Que no quiero Gastarme las pociones aquí Las quiero dejar todas Para el boss Vale Otra vez son oleadas aquí Vale Lo de las oleadas Me mola un poco Un poco bastante La verdad Me gusta Me gusta Porque lo tenemos Un poco más controlado Que un boss gigante Vale Vamos a darle Vale Un de la champiñón Pues toma Dios La que le he dado Vale Eso ha estado súper bien ¿Y esto qué pasa aquí? Enemigos matados Uno de tres Y no nos salen más What the fuck? Vale Esto Es rarísimo No me digas Que se ha bugueado La maldita mazmorra De verdad No lo sé A lo mejor están En el piso de abajo Voy a comprobar A ver No En esta zona no están Wow No tengo absolutamente Ni idea de qué ha pasado ahí Vale Se ha bugueado Y se ha reiniciado Vale Vamos a volver a intentarlo Venga mazmorrilla Quiero tu premio Quiero subir al cuatro Vale Ahora sí Tengo varios enemigos aquí Al menos Vale Juli La vida que me quitan Las setas estas Vale No, 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 no Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Dios mío Creo que me están Como envenenando Dos de tres Dos de tres Y no podemos terminar La mazmorra De verdad ¿Qué está pasando aquí chicos? Esto es rarísimo Debe ser que los enemigos Están bugueados Al aparecer o algo así Vale Estoy viendo desde aquí El boss De la otra mazmorra ¿Lo veis? Vale Me voy a ir ahí directamente Yo quiero subir de nivel Chicos Es una prioridad Así que A lo loco Bueno, 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 bueno Uf Vale, no ha sido tanto Vamos a ir a por el otro boss Entonces Mejor Porque eso de las oleadas Ahí en el árbol Parece que se ha bugueado Y eso no mola Vamos Caballito perro Tú y yo podemos Con esta aventura Y con mucho más Venga Que se pongan juntos Que les voy a poner Unas bombitas aquí Venga Venga bichitos Venir Esos atacan De lejos Malditos Ahí está Jolín He subido de nivel Ahora Hubiera sido más épico Con el boss ¿No? Pero ya que estamos Lo vamos a hacer De momento no me han dado La última habilidad Me queda una habilidad Por conseguir Y esto Uh Es algo para la cara Uy Me aumenta mucho La vida Pero No me aumenta el daño Yo quiero todo daño Chicos Con este personaje Para hacer unos combos Ahí guapos Y bien El maldito boss No se va a salir Con la suya Vamos a ir a por él Venga Juntaros Que les voy a poner Creo que en el nivel De las trampas Vamos a ver si esto funciona Nuevas estrategias En trope Jeje Vamos a ver si esto funciona Y les podemos juntar Y hacerles aquí Todo el lío Vamos Guapos A reventar Dios Que buena Esa me ha molado Vale Lo mejor Nos funciona mejor eso De juntarlos Y reventarlos Ya que tengo tanto daño En área Y esto es un sombrero Como de chef Pero Me mola más el otro Está bastante chulo Vale Ahora si Yo creo que no hay más Esbirros del boss Aquí abajo Así que vamos a ir a por él Y está ahí Vale Es La U Vale A este ya nos hemos enfrentado Alguna vez Es la maldita seta esta Que invoca arañas Eso no me mola nada Con el pistolero No pudimos Con el boss Nos costó Un mogollón Pero Fijaros el daño Que le he hecho Con las bombas Es que estas bombas Son Uff La masacre Absoluta Wow Va Dame un premio chulo Vamos a terminar esto bien Vale Creo que es un bastón chulo Vamos a ver Si lo puedo pillar Es un bastón chulo Pero Hace menos daño Pero me da Más movimiento Wow Fijaros chicos Como mola Ostras Me estoy planteando Mi vida Por momentos chicos Que queremos Que mole O que haga más daño Creo que me lo voy a dejar Chicos Por ir cambiando también Y ahora Me voy a matar Con la caída Uff Pues si que me he gastado Bastantes pociones Voy a Ir a casa Vamos a recolectar Más pocioncillas Por si acaso Y creo que voy Ya lo he decidido Chicos Creo que voy a hacer La mesa de crafteo De fan factory Y así la tenemos Para siempre chicos Para poder jugar Vamos a ver Y así veis un poco El crafteo Porque todas estas cosas Como las he hecho Entre episodio y episodio Al final no hemos visto Nada del crafteo Pero bueno Ya sabéis chicos Que vamos explorando El juego poquito a poco Voy a sacar todo lo necesario Que creo que era esto Otro poco de esto Y algo de esto Yo saco todo Porque si Tengo las cosas en el cofre No me deja craftearlo Que tiene su lógica Pero bueno Molaría que Si están en el cofre También pudiéramos hacerlo Así En plan más cómodo Bien Y tengo todo menos Que me falta A ver Algo Algo me falla por ahí Vale Tengo que juntar los montones Y esto ya está O sea Esto ya estaría ¿Por qué no me deja craftearlo? Ahora sí Vale Fijaros Buah Se craftea súper rápido Vale Eso me mola ¿Dónde la vamos a colocar? Chicos Estamos haciendo así Tonterías Tonterías Y al final La casa no la estamos haciendo Pero bueno Ya la iremos haciendo Chicos Ya sabéis Poquito a poco Pero esto me ha molado Y creo que lo vamos a poner Al lado del portal ¿Por qué no? Chicos Vamos a poder Hacer un montón de cosas Aquí hay cosas que no sé Ni qué son Esto se supone Que es para hacer Es un rail de tren O sea Para hacer construcciones así Chungas Ay mira Puedo hacer los Los pinchos Solo Esto me mola A ver Espera Espera Antes de hacer 46 Voy a hacer uno Mejor Para ver cómo Cómo va la cosa Madre mía Se craftea al instante Y yo podría ponerlos por aquí Pero los enemigos Se pinchan Si hubiera algún enemigo Que no me atacara a distancia Porque creo que ese robot También me ataca a distancia Mírale 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 Estaría súper chulo Ver si pasando por encima Pillan daño Vamos a ver No es que encima este vuela O sea Pero se ha quedado ahí Atrapados los pinchos No sé cómo funcionará muy bien Pero tenemos que verlo Porque lo mismo Podemos mostrar una Una trampa en casa Y hacer algo así O sea está Espero chicos Que os haya gustado Este nuevo gameplay De Trove Oh yeah Ha estado bastante divertido Hemos conseguido el mega bastón Mini Targaryen Le veo como Más mini Targaryen Que nunca Está muy bien Y hemos hecho la nueva mesa de crafteo Tendremos que conseguir nuevos materiales Pero lo bueno Es que como estamos ya a nivel 4 Iremos al mundo De nivel 4 y 5 Creo que era Que es un poco más peligroso Iremos a nuevas mazmorras Como siempre chicos Ya sabéis que si queréis más De Trove Podéis dejar vuestro like Vuestro apoyo Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life